Inauguran exposición Las Cenas de Gala de Salvador Dalí y los Sueños Caprichosos de Pantagruel, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, sede del Fondo de Cultura Económica en la capital colombiana. Entre las obras expuestas se encuentran Las Cenas de Gala, un libro de cocina que Dalí publicó en 1974, ilustrando con su pincel 136 recetas, 55 de ellas a todo color, de las cuales 21 fueron preparadas por los maestros de la gastronomía francesa, la CER, la Tour d'Argen, Maximes y Le Buffet de la Guerre de Lyon. Asimismo, Los Sueños Caprichosos de Pantagruel, conformada por 25 litografías a color en papel japonés, que Dalí realizó en 1975 a partir de la interpretación de una publicación del siglo XVI que había ilustrado François Després y editada por el librero y bibliófilo francés Richard Breton en 1565. La exposición de las obras gráficas de Salvador Dalí estará en la Sala de Exposiciones Débora Arango, del Centro Cultural hasta el próximo 17 de abril. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.